Yo, 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 yo Yo, alienígena, entre las demás personas Paradójicamente fui más persona que a la vez todas Nunca estuve vivo, siempre latente No hay rival ni en este, ni en cualquier cuadrante En la vida te mirarán muchos, pero no te observarán ninguno Dirás que es tontería por lo que lucho Pero es que tú no tienes ni un rasguño Yo tengo un cuadrante, tú eres un figurante Les gusta decir la verdad, no escucharla Les gusta criticar, no ponerse los guantes Les gusta opinar, pero no coger la pala Mucho barrio te dice estar con el lista Todos sabemos que las malas congen pista Tú solo hablas de barrio para hacerte la fotito Te la suda el barrio, en tu mente estás tú solito En la vida te mirarán muchos, pero no te observarán ninguno Dirás que es tontería por lo que lucho Pero es que tú no tienes ni un rasguño Ah ¡Suscríbete al canal! Con ese cuerpo famélico no te tiene miedo New Yorkshire y todo es una broma Hasta que viene mi primo a ver si eres tan gaster Están jugando al Call of Duty porque no les dan para rayer El palo es enorme si cinta monta En mi humildad de no sentirme nadie Todos son superiores para algunas cosas Cuando hay cactus te tratan como una losa Cuando hay flores igual porque me gusta dormir en la fosa Soy demasiado real para que una zorra me las vea hermosas Pero no me importa porque conozco diosas Porque las egocéntricas conmigo nos rozan Dios solo permite mi amor a unas bocas Aquí solo hay marineros que si se hunde el barco ellos también se ahogan Se creen que el rap es vender un eslogan El que tiene muy suelta la boca Luego está muy ocupado creyendo que me traicionan Más que mis colegas te va a salir muy cara la broma marincona Hermano que como llamo a los colegias del instituto Pues los querimientos se llevo en un milisegundo Tan triste como que solo sopló un poco loco Y deshemaron todos La dos tres cinco es el futuro Nosotros nos comemos el mundo Vosotros los mocos Nos veis tras los focos Dices que es tu amigo ese coleguita Si llénale la cartera de Guita Haces aguas es lo que quiero decir Y que murieron muchas personas en el Titanic Royal Miles y tan carnales y tan eternas Estas cicatrices banales comparadas con ellas mismas Yo estoy jugando en una liga que tú ni imaginas Así quiso la vida que fuéramos pocos en la trinchera Y que murió en una liga que fuéramos pocos en la trinchera Yo, yo, yo Yo, yo Desconfiar de mí Entonces imagina yo de ti Veinticinco años sin ti Aquí estoy gozándola en cada crisis No te vi en redes ni en la calle Me jodes mi tiempo si decides ahora hablarme Para verte a ti prefiero morir Otros veinticinco años más sin ti es mi fin Iba a suicidarme pero leí tu mensaje Iba a Marte pero preferí escribir un par de pasajes Se me hizo otra vez de día Quedé temprano con mi hermano de sangre fría Parte veinticuatro horas sin dormir fumando en esta periferia Esta lírica y peripérica Métrica esférica lejos de vuestra iglesia Veinticinco años sin ti Sé sufrir pero no sé vivir Esta ruina no tiene fin Ya lo asumí Para mí que me quieras me hace feliz Porque no quererme era lo fácil Misteriosa como tú Misericordia en tu luz Droga pero que ilumina mi salud Aleja mi ataúd Me hace en las montañas Sobrevivir a la luz Y en la mar al tsunami En el atentado a la olla Veinticinco años sin ti Mátame y ya hazme el favor Solo quiero que entre tanto odio haya algo de amor Sin ti veinticinco años Una vida entera la deriva Un océano náfragado en la narrativa Veinticinco años sin ti No puedo dormir Sin muero y morir Sin haber sido nunca feliz Veinticinco años sin ti Quiero que siga así Veinticinco años sin ti Y mejor que ya nunca vengas aquí Yo he crecido solo enterrando Cualquier resoro Pensando en todo Con mi voz como coro Veinticinco años sin ti Desolación y tristeza Depresión y una profunda desesperanza Podría amarte Pero tú prefieres esperarte No te puedo dar aún todo lo del escaparate Pero si hacerte una reina Y tú hacerme un diamante Aunque solo soy otro ser insignificante Misteriosa como tú Misericordia en tu luz Droga pero que ilumina mi salud Aleja mi ataúd Me hace en las montañas Sobrevivir a la luz Y en la mar al tsunami En el atentado al boom Eres misteriosa Eres mi diosa Para ti es todo el agua Que nazca de esta poza Misteriosa como tú Misericordia en tu luz Droga pero que ilumina mi salud Aleja mi ataúd Para ti es todo el agua Que nazca en esta poza Me hace en la montaña Sobrevivir a la luz Y en la mar al tsunami En el atentado al boom Eres misteriosa Eres mi diosa Mi diosa Eres mi diosa Eres mi diosa Eres mi diosa Eres mi diosa Artesanales Creatores en perfecto estado Sistemas operacionales Misterio en la boleta Era tu plan B Tú mi plan Z El viento no conoce a la cometa Igual la eleva Si huyes de la vida Esta se molesta Y no te deja nunca Estar de vuelta Misterio en la boleta Misterio en la boleta Era tu plan B Tú mi plan Z El viento no conoce a la cometa Igual la eleva Si huyes de la vida Esta se molesta Y no te deja Nunca estar de vuelta Misterio en la boleta Era tu plan B Tú mi plan Z El viento no conoce a la cometa Igual la eleva El hijo come del pobre La diva del baboso El famoso de su rostro Al poeta Se la sudan todos El resto busca en el mar El desoro Yo en cambio lo busco En tus ojos Misterio en la boleta Era tu plan B Tú mi plan Z El viento no conoce a la cometa Igual la eleva Errantes entre tinieblas Y muertos a la luz del día Estas métricas Están lejos de chicas Convenías Seamos claros Quisiste tardar tanto Porque tú no eras La que ibas a estar esperando Misterio en la boleta Era tu plan B Tú mi plan Z El viento no conoce a la cometa Igual la eleva El resto busca en el mar El desoro Yo en cambio Lo busco En tus ojos Lo busco La vida te mirarán muchos Pero no te observarán ninguno Dirás que es tontería por lo que lucho Pero es que tú no tienes ni un rasguño Yo tengo un cuadrante, tú eres un figurante Les gusta decir la verdad, no escucharla Les gusta criticar, no ponerse los guantes Les gusta opinar, pero no coger la pala Es mejor soldado el que escribe poesía Pero no hay mejor guerra que otra Es mi ideología Nunca dije nada por malicia Solo por la soledad que desquicia Porque sé que aunque busque Nunca encontraré a una más bonita Es mejor soldado el que escribe poesía Pero no hay mejor guerra que otra Es mi ideología Nunca dije nada por malicia Solo por la soledad que desquicia Porque sé que aunque busque Nunca encontraré a una más bonita Nunca celebré San Valentín Pero qué más da si tú sí lo hiciste Siempre escribí tan triste Siempre fui solo al cine Nunca tuvo un lago para exhibirse el cisne Que paso los días escribiendo, que paso los días Si escribo prosa también estoy escribiendo poesía Es una condena más hermosa que vuestra hipocresía Vuestra mierda la autoestima rozando con la mía ¡Lá, mí, áng! ¡Lá, mí, áng! ¡Gaza! 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 Gracias por ver el video 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 Yo lo hago por placer Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 La mitad asume que estas frases van para ellos Pero los fragmentos rotos son destellos El mundo inmenso igual de trágico que bello Me estoy muriendo y solo puedo verlo Fragmentos rotos de poemas que escribo solo Que imagino escuchando cuadros del bosco De tanto fumar me noto un poco ronco La nada es el mejor lugar para esconder todo Veo cine, veo calle, veo lencia, pero voy a biblioteca Déjame solo en la cineteca, no en la fiesta Esta vida apesta, de ella mi conciencia se aleja Es muy guapa como para darme algo en bandeja Si el amor lo dejas en la cuneta se aleja Creas o no en el karma, ese te pasa la cuenta Si alguna vez me quieres no se si será recíproco La mente guarda su protocolo en lo cíclico Framentos rotos, mi corazón en el infierno A mi nunca me diste un beso, nada te debo Menos explicarte que en realidad vosotros sois los enfermos Yo solo reacciono a una sociedad que se piensa que estoy muerto mientras la quemo Framentos rotos, mi corazón en el infierno A mí nunca me diste un beso, nada te debo Menos explicarte que en realidad vosotros sois solo los enfermos Yo solo reacciono a una sociedad que se piensa que estoy muerto mientras la quemo Fragmentos rotos en el fondo del mar Déjame solo que el mundo mientras voy a conquistar Me dicen que me echen ovia para dejar de estar triste Pero saben bien que a un chico así ninguna quiere Tengo que amar a quien no me ama para sobrevivir Y eso de la vida es muy duro de digerir Porque tengo que intentar llenar el vacío Aunque sea con mentiras, todas las frases son para alguien Pero por nadie estas miserias Fragmentos rotos, equilibrio mágico Entre el suicidio y la tristeza tan camaleónico Conmigo en la miseria somos extraños Conmigo como mono de feria te interesa salir del rebaño Fragmentos rotos, mi corazón en el infierno A mi nunca me diste un beso, nada te debo Menos explicarte que en realidad vosotros sois los enfermos Yo solo reacciono a una sociedad que se piensa que estoy muerto mientras la quemo Fragmentos rotos, mi corazón en el infierno A mi nunca me diste un beso, nada te debo Menos explicarte que en realidad vosotros solo sois los enfermos Yo solo reacciono a una sociedad que se piensa que estoy muerto mientras la quemo Luxray 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 Yo, 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 ah, ah, yo Hay mucha gente desolada en el mundo Hay un nuevo drama cada nanosegundo Espada, escudo y humo en el surco Cómo picar el universo surco Tú no me dejaste tirado en la muneta Yo ya estaba visionario, echaba mis cuentas Si te enteras que me das igual, tendrá el mismo vacío Que pensabas que tenía yo y solo moría despacio Las pueden joder, yo solo quiero una mujer Al sol le da igual quién es él Mi motor es original, por eso así fluje Vida en un papel, zorranca lo desperdicie Tú solo quieres venir cuando ya no esté jodido Como todas, los llamas que madure tú si lo tienes jodido Si te crees que aunque esté, no es que me haya ido Yo con mi mujer, tú con otro Que te folla para contárselo a sus amigos Viajando en naves estelares Pero en buques estos mares Amarte, llevarte, amarte Sanes un día a todas mis partes Voluntas, vestigios, presagios, litigios Inicios, finales, sacerdocios, sacrilegios Yo quiero un amor como el de Sabia y Loren Algo tan puro que el mismo diablo llore Katiuska, Zupulep, SG, en busca Nos bonitos sueños y me capturan Yo nunca te hice nada puta Estoy jodido en la disputa Años de mierda fumando para soportar Lo que me quedé enganchado fue algo muy malo La vida sigue morir matando La muerte nada, solo haber estado Cuando ganes piensa que has perdido Y estarás ganando el doble Es cierto lo que digo Es real lo que persigo Es verdad, estoy maldito No es mentira, tengo el corazón A la muerte al ladito Me está matando el aire que respiro Te dejo en el olvido Y me doy el piro Encima me inspiro y te castigo Si ando contigo El mundo es bonito Las putas nunca están para ser testigos Me estoy perdiendo en miles de siglos No olvido En escritos por los que me perdí En sangre que formaba el río No poseo la verdad Pero sé vivir si lo han dito De la oscuridad soy un mito De la disciplina un erudito Me creían solo mientras nacía la 235 Se creían sus mentiras Porque yo lo tenía previsto Nadie me dejaba en visto Sin preaviso Nadie quería quedar conmigo Hoy todos dicen ser mis amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!